El debate de los candidatos a intendente en la Universidad Pública. El aporte de ideas y propuestas que marcarán el destino de nuestra ciudad en la próxima gestión. Te invitamos a participar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el día 30 de mayo de 10 a 12. Invitamos a participar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto.